Música Desde los Andes de Sucre a Ayacucho Desde Condorjaza a Guayapampa Llegan los guayapunchos de Sucre Con la voz de Raúl Medina de Queruamba Y a Isrés Salcedo de Suchama ¡Bravo! Música 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 Rescatando la autenticidad del floril tradicional Presenta a los guayapunchos de Sucre En el arpa, bucacha de Siwi Y Cirilo Marcas de Chacrampa Música Y así te canta Raúl Medina A Isrés Salcedo Los guayapunchos Con producciones musicales del pueblo para el pueblo ¡Bravo! Música 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 Música